Este sábado celebramos el nacimiento de un ícono cultural de México y el mundo. Se trata del artista plástica Frida Kahlo, que con su arte y estilo ha sido inspiración para artistas de todo el mundo. Aún pasados casi 60 años de su muerte, su influencia en el arte y moda sigue en vigentes. Su rostro está presente en salas de arte, películas, ropa y muchos artículos inspirados en su vida y obra. Frida Kahlo no pasa de moda. Es hoy en día toda una leyenda. Representa a la mujer libre, intensa y regente de su propio destino. La fuerza de su rostro, su cabello trenzado, sus tocados de flores, el bordado en sus vestidos y sus grandes accesorios han inspirado a muchos, quienes le hacen un homenaje al hacerla partícipe de sus creaciones. Aquí te presentamos algunas de ellas a lo largo del tiempo. En 1998, el diseñador Jean-Paul Gaultier se inspiró en la artista mexicana para realizar su colección Primavera-Verano titulada Homage a Frida Kahlo. La película Frida, ganadora de dos premios Oscar y protagonizada por Salma Hayek, es un filme del año 2002 donde se muestra la vida y obra de Frida Kahlo. En ella podemos ver aspectos de la intimidad del artista, como su lado bisexual. En 2011, la revista de moda Vogue México realizó una sesión fotográfica bajo el nombre La Fuerza de Frida, en la que el artista y su casa fueron el hilo conductor. En 2012, el artista chileno Fabián Ciraló se dio a conocer gracias a su ilustración de Frida Hipster, la cual nombró Frida Kahlo Daft Punk, la cual fue la primera imagen de su colección Classic Taste Better. El look de Frida sigue marcando tendencia y este año ha regresado con mayor fuerza. Como ejemplo está la cantante Belinda, quien aparece en su video con coloridos y grandes tocados de cabello y su vestimenta con toques indígenas, muy al estilo de Frida Kahlo. Si tú quieres adoptar su look, puedes encontrar prendas y accesorios del artista en la web. Y si deseas viajar con su estilo, te recomendamos visitar La Morada de Frida, del Hotel Casa Shanarani, decorada con motivos del artista en Pátzcuaro, Michoacán. O escápate a Puebla y hospédate en el hotel y spa El Sueño, donde la decoración tiene el toque de Frida con su tradicional folclor mexicano. Que no se te escape la fiebre de Frida y adopta su estilo libre y colorido. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres paz?